... no chocan con ninguna fecha en fin. Por eso Dios. Sí, claro, pero la idea es hacer un calendario de Dioses San. No, 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 no. Claro, claro, entiendo. Poder tener, imprimir quizás cerca de 10, a 15 de noviembre, un calendario con todas las fechas de Dioses. Es la primera confusión. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes tienen el 12 solo porque es el día de la coronación de la víctima. Es el día que se la coronó históricamente, fue un 12 de abril de 1891 entonces esa fecha va a ser emblemática de la creación de esta palabra que no es pero no es que ustedes van a ser bien ah y entonces la procesión todos los demás se puede hacer el fin la época para que la otra la otra así que la hora que no se pare entonces se entera toda la institución y cada institución se debe a poner ¿verdad? es muy necesaria esa unión que tiene que haber venga, venga le digo al loco lo único que me hace pero es por eso 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 para que no se precaline el mal